Y estamos otra vez como peces a punto de ser pescados Una vez, ahogados por los caídos, hoy me he pasado las fichas una y otra vez Pero hoy hay algo de amor, decidimos conservarte de esta ficción que en mi historia Y estamos otra vez como peces a punto de ser pescados Sabes que cuando vuelve, que eso es tuyo, que te atrapa y no te deja ver Que siempre es otro y que Dios no sos el último aquel que sufrió y no querrías ser Y estamos otra vez como peces a punto de ser pescados Y estamos otra vez como peces a punto de ser pescados ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ser tipo, ser tipo, ser tipo aquel